El primer juego es Luz Roja y Luz Verde. Tiene una cabeza enorme. Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. ¿Quieres apostar? ¿Quién termina primero? Un millón de boles. ¿Trato? ¡Trato! Todos aquellos que cruzan la línea de meta sin ser atrapados en cinco minutos, pasan esta ronda. ¿Hablan en serio? ¿Es con el que jugábamos de pequeños? Eso parece. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete Luz Verde. Jugador 324, eliminado. ¿Qué fue ese sonido? Jugaremos, muévete Luz Verde. Deja de hacer drama y levántate. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 Hola amigos. Para resumir el galimatías que hoy son las estructuras de la OTAN y la UE, en mi pueblo solemos emplear una expresión, solemos decir. esos ya andan a hostias entre ellos. nada mas adecuado para intentar dar un nombre, al revero de noticias que vamos conociendo en las casas de los mercaderes colonialistas. Este viernes, durante su discurso ante el Parlamento Europeo, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, hizo acusaciones contra la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El político polaco acusó a la UE de chantajear desqueradamente a Varsovia, ante esto, el discurso de Morawiecki fue interrumpido por el presidente del PP, Manfred Weber. que calificó las palabras del polaco como un juego en manos de Putin. Con su discurso de hoy, le dijo, está sembrando confusión y discordia en la UE. Con este paso político, está debilitando a Europa, les pido que detengan este comportamiento, no hagas feliz a Putin. ¿Cómo estará la situación para lanzar acusaciones de hacerle el juego a Putin, precisamente al país que lidera en Europa la causa contra Rusia? Y ya da la impresión, que cada país intenta salvar sus muebles con las alianzas que más le convengan, al margen ya de las estructuras oficiales. En esta nueva dinámica que se vislumbra en la OTAN y en la UE, todos recelan de todos, el primer clavo en el ataúd de la OTAN lo puso EEUU con la firma a mediados de septiembre de la AUGUS, que dejaba a Francia tesa. Pero no ha tardado en reaccionar, ya que a finales de septiembre de 2021, se conoció que Francia y Grecia habían firmado un acuerdo sobre una asociación estratégica en el ámbito de la defensa y la seguridad, que traducido significa que pasan también de la OTAN y se prometen defensa eterna. El acuerdo fue firmado por los jefes de ambos estados en París, con la pompa inherente a la ocasión. Emmanuel Macron, y Kiriakos Mitsotakis, acordaron la asistencia mutua en la esfera defensiva en caso de que alguna de las partes sea atacada por fuerzas externas. Los analistas tienen diferentes valoraciones del acuerdo, pero casi todos coinciden en una cosa, el mapa político-militar de Europa y la OTAN ha comenzado a rediseñarse ante los ojos atónitos del personal. Eso sí, los tratados sin plata por medio, no son posibles ni entre aliados, y este se firmó con todos los requisitos al uso. Según el acuerdo, la parte francesa suministrará a Grecia tres fragatas de su propia producción, equipadas con los últimos equipos militares franceses. Entre ellos se encuentran las instalaciones de defensa aérea capaces de atacar objetivos ubicados a una distancia de más de 100 kilómetros. Aunque tiene un matiz importante, que no beneficia para nada las expectativas de la OTAN. El gobierno griego ya había llegado anteriormente a un acuerdo con sus homólogos de París, para el suministro de 18 aviones de combate polivalentes franceses Rafale de cuarta generación. Grecia, a pesar de su delicada situación socioeconómica, producto de la crisis de la deuda en la que la dejó sumida el ensañamiento con que la UE la agredió durante la crisis del 2008, se está armando ahora activamente en el contexto de una agravación de la política exterior con Turquía. En 2019 Ankara anunció oficialmente sus derechos sobre la plataforma continental alrededor de las islas pertenecientes a Grecia. Un año más tarde, un barco turco partió allí equipado con equipos especiales para la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas, pero acompañados de las fuerzas de la Armada turca. Y hoy, la dirección turca aún no ha abandonado sus planes. Teniendo en cuenta el lento problema a largo plazo del norte de Chipre, una parte de un estado insular habitado principalmente por griegos étnicos se ha ocupado, en opinión de los líderes griegos, por la parte turca. Ante esto es lógico que Atenas haya decidido no renunciar a aumentar el nivel de su capacidad de defensa a través de un acuerdo con los franceses. Después de todo, un nuevo tratado militar interestatal entre países que son miembros tanto de la OTAN como de la UE, por supuesto, es mucho más necesario para Grecia, que recibe así, protección contra amenazas en la parte oriental del Mediterráneo. Pero todo esto de la protección es en teoría, que luego ya sabemos cómo se las gasta la OTAN cuando encuentra problemas, saliendo por patas de Vietnam, y Afganistán. Por eso el hecho paneuropeo más importante de la firma de un acuerdo de defensa entre Grecia y Francia, es el precedente del nuevo contenido del artículo 42 del Tratado de la UE, que se refiere a la asistencia mutua en el ámbito de la defensa. Para la implementación de una política común de seguridad y defensa, los Estados miembros ponen a disposición de la Unión capacidades civiles y militares para promover los objetivos marcados por el Consejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conflicto armado directo entre sus dos miembros, que sin duda solo acercará al bloque a la desintegración. El hecho de que sea Francia quien celebre un acuerdo fundamentalmente separado de las estructuras de la alianza con Grecia, que garantizando su seguridad, tiene requisitos previos fundamentales. Se refiere en, curiosamente, a las relaciones no con la parte griega, sino con la OTAN, a la que al parecer, Francia está tratando de destruir de esta manera, demostrando a sus otros miembros la absoluta inutilidad del bloque atlántico, del que Francia ya se salió una vez durante la presidencia del general Charles de Gaulle. La Quinta República, la única potencia nuclear que queda en la UE y una de sus economías más grandes, se hizo conocida por su postura anti OTAN durante la presidencia del general Charles de Gaulle, en 1966, durante su segundo mandato como jefe de estado, Francia se retiró de la estructura militar de la alianza, conservando solo nominalmente su membresía política y convirtiéndose en el único país que abandonó la OTAN durante todo el período de su existencia. La razón era simple, la rotunda negativa de Londres y Washington a la exigencia de de Gaulle de establecer un órgano rector tripartito de la OTAN. que incluiría al París oficial, así como a una solicitud para ayudar a Francia a crear sus propias armas nucleares. Es significativo que cuando las fuerzas militares de la OTAN abandonaron el territorio francés, la Quinta República ya se había unido al club nuclear, y Francia no necesitó la ayuda de los países anglosajones para esto. O sea que antecedentes de ruptura parcial en la OTAN, a ver los aislos. A Estados Unidos esto no le gustaba, y en 2009, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, que fue declarado culpable en 2021 por un tribunal francés por cargos de corrupción, tráfico de influencias e intento de soborno a un juez, Francia regresó a la OTAN como miembro de pleno derecho. Pero esto, por supuesto, no afectó la decisión tomada durante su mandato de devolver el país a la OTAN. El hecho de que fue bajo Sarkozy y que la Alianza del Atlántico Norte pudo devolver completamente a Francia a sus miembros después de casi medio siglo, probablemente sea solo una coincidencia. ¿Cómo podría ser de otra manera? Eso sí, belicera ante todo, desde su nuevo ingreso en la OTAN, Nicolas Sarkozy fue el principal valedor de la OTAN para destruir Libia en 2011. Con Sarkozy como presidente, Francia todavía no se unió al trabajo del Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN, la cuestión de ayudar a los franceses con el desarrollo de una bomba atómica era demasiado delicada. También fue muy vehemente la negativa categórica por parte de los aparentemente aliados. Sin embargo, esto también podría olvidarse con el tiempo, si no fuera por la creación del nuevo bloque militar AUGUS por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que supuso el mayor golpe de política exterior a las posiciones soberanas de Francia desde entonces. En el marco de la política mundial, tales acciones rara vez quedan impunes, y al menos algunos de los círculos gobernantes franceses ya se han dado cuenta de que es hora de deshacerse de la OTAN. La única pregunta es la rapidez con la que será posible lograrlo, y cuál será la reacción de la UE al hecho de que sus países hayan comenzado a concluir acuerdos bilaterales en materia de defensa, pasando por ato no solo a la OTAN, sino también a la propia Bruselas. que anda ahora en zarzada con iniciativas para crear un ejército unificado. Hasta ahora no hay una respuesta completa ni explícita de Bruselas a las acciones de Francia, pero la OTAN, como era de esperar, respondió a la velocidad del radio. No creo en intentar hacer algo fuera de la OTAN, o competir con la OTAN, o duplicarla, dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en un discurso que no se lo creía ni él. Todo el mundo está a la expectativa de cómo responderá directamente Estados Unidos a las acciones de Francia, que puede ser en cuestión de días. Quedé con preocupación que los hilos con los que tiene actualmente ilvanada la OTAN son muy finos para tanto peso. ¿Y la UE? EUROPEA, IDEN DE IDEN. Esto es todo amigos, reciban un saludo. ¿Qué fue ese sonido? Jugaremos, muévete luz verde. Deja de hacer drama y levántate. ¡GEET! Por elante, rubí un saludo ¡Gracias! 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 Sigan las instrucciones Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Sigan las instrucciones Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Dion, no voltees, solo escucha Vas a morir si te quedas así La muñeca tiene sensores de movimiento No te verás si te escondes detrás de alguien Jugaremos, muévete luz verde Ya no hay tiempo No No ¡Gracias!